Aunque no fue fácil llegar hasta ahora, lo cumplimos porque nos mentalizamos que podemos con eso y más. Mi siguiente paso es buscar un empleo de acuerdo a lo que aprendí y ir aprendiendo cada vez más sobre lo que quiero construir y seguirme formando en este mundo de la construcción. ¡Gracias!